Y Manol Andeta y Pablo Velasco se suman como voceros al movimiento Un Millón de Jóvenes por México. Pero creo que en este momento tengo ciertas prioridades, una es mi preparación, estoy estudiando administración y quiero ser un ciudadano más que tenga más que regresarle a su país. Si nosotros como jóvenes no tenemos una esperanza y un mensaje sano, yo creo que no vamos a poder lograr nada. Entonces el compromiso empieza en uno mismo y si podemos esto transmitirlo a demás personas, pues yo creo que hacemos un cambio. La meta es alentar a la juventud para que se sumen a trabajar por el país. Y por otro lado, y que es muy importante y que me da un equilibrio y una paz interior, es que estoy involucrado en movimientos como este que tienen a México en su agenda como el punto principal y por el que hay que trabajar. En México, la edad promedio de la población es de 26 años. Por ello, este movimiento trabaja en una agenda de libertad y compromiso, como lo señala el nieto de don Raúl Velasco. Haciendo uso del derecho del apellido, pues yo creo que es buen momento de decir que aún hay más, aún hay más en México, aún hay más por nuestro país. Sin importar origen, actividad, género o creencias políticas ni religiosas, Un Millón de Jóvenes por México es una nave en movimiento que busca llevar a México a buen puerto. Televisa Espectáculos, Juan Manuel González Hernández.